bienvenidos mis queridos quinéticas y quinéticos a quienes salud te vedan del movimiento salud y la salud de vida les tenemos una gran noticia tenemos nuestro primer sorteo del año y va a ser totalmente gratuito sólo tiene que registrarse si usted está viendo este vídeo es porque quiere registrarse para el día 29 de febrero del 2020 año bisiesto y día de los ñoquis no sólo en nuestra transmisión en vivo sino que en nuestro sorteo gratuito vamos a obtener dos ganadores nuestro canal es pequeño pero el corazón es grande así que vamos a ofrecer algo que podemos y como es nuestro primer sorteo vamos a sortear dos ruedas de yoga marca pit choice mi preferida yo utilizo esta rueda de yoga todo el tiempo y pronto voy a poner unos vídeos cómo trabajar con la rueda de yoga vamos a sortear dos ruedas de yoga una para cada ganador y no sólo eso sino que además va a venir acompañado de dos correas de yoga un pad de foam material liviano para trabajar el balance acompañado con su correspondiente correa y no sólo eso sino que además vamos a tener un blog de yoga todo esto se lo vamos a enviar donde usted viva quienes pueden participar todas las personas que vivan en eeuu canadá europa y latinoamérica los términos y condiciones se encuentran debajo tiene que ser mayor de 18 años y registrarse con su email en nuestra lista de contactos para aquellos que deseen obtener los productos directamente y comprarlos le vamos a dejar un enlace en nuestra página web donde los pueden adquirir ahí van a encontrar el mejor precio lo vemos el día del sorteo jerry está terriblemente sorprendido y le deseamos con jerry muy buena suerte en el sorteo